Escuelas dependientes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo lucieron vacías durante este lunes 22 de abril, ello a causa de que más de 55.000 estudiantes se ausentaron debido a que maestros integrantes del sindicato de profesores de la Universidad Michoacana iniciaron un paro laboral de 12 horas. Los profesores paralizaron labores académicas para exigir a la rectoría cumplimiento al contrato colectivo de trabajo y el pago de 500 millones de pesos. Desde muy temprana hora se observaron cartulinas donde protestaron por la retención a partir de la quincena pasada en sus cheques del impuesto sobre la renta. En total suman 3.300 los profesores que no acudieron a dar clases, mismos que son apoyados por los empleados sindicalizados. En Uruapan más de 5.500 alumnos de las preparatorias licenciado Eduardo Ruiz y Lázaro Cárdenas, así como de la Facultad de Agrobiología, no asistieron a clases. Se espera que para este martes 23 de abril se restablezcan las labores normalmente. Para ABC de Michoacán Televisión, Freddy Vázquez Morales.